Sí. Pero para mí lo cambié, si no he soñado, no voy a estar ese mal. Y aquí la gente muy querida que muere, no se le anima, que entreja mi pan y mi neto, me da soledad y me alzama a ti, a lo ser del cabrón. Quiero bailar mis sabrositos, ¿no ves? Quiero bailar aquí en Rosoria. Quiero bailar aquí en Rosoria. Quiero bailar aquí en Rosoria. Aquí el calor es que he armado, si no he echado un clavado, me da ropa, te interesa como a la playa, cuando te acuerdas como a la playa, cuando te acuerdas como a la playa. Si me quiero echar una guanta, me saco a poco al barrio de la huaca, y mi serata, un sismo de rayos delante. Quiero echar una guanta fría, mujer, hay colonia de rueda. Quiero echar una guanta carrería, mujer, pues mamá, que no te soñan. ¡Buena, mamá! ¡Buena, mamá! Porque la gente que va contra la mujer, no es tu hija de chalear. ¡Ah, mamá! Porque la gente que va contra la mujer, no es tu hija de chalear. Camino a plata, la correa, o siguiéndome, la intermedia, pasándome, la llave, me represe, me represe, me apriomeo, para entrar a la cansa. Ahí la bala cuando en rea, no sabre, no sabre. Con el músico, lo encucho, lo alejando, y también el herido de roja. Yo soy un gran avión, soy un gran mujer para poder bailar Tengo que estar entonadito a mi mujer para poder estar tranquila Yo casi me pate a ver a tu mujer, nunca voy a bailar Tengo que saber de dónde vengo y para no me voy Que lo que quiero es que no te puedo aliviar, cariño en el cielo Tengo que saber de dónde vengo y para dónde voy Que lo que quiero es que no te puedo aliviar, cariño en el cielo Tengo que saber de dónde vengo y para dónde voy Que lo que quiero es que no te puedo aliviar, cariño en el cielo Tengo que saber de dónde vengo y para dónde voy Tengo que saber de dónde vengo y para dónde voy ¡Vale! 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 ¡Woo! ¡Bienso!